El Consejo Regional de la Pesca Artesanal se sumó a las críticas por los bonos que se han entregado a los hombres de mar calificando el beneficio como insuficiente. También señalan su preocupación por la serie de trabas que existen para postular a recursos comprometidos por el gobierno regional. Del cual estaría un compromiso de 300 millones para pasarlo a la INDESPA y de la INDESPA hacerlo llegar a la pesca artesanal, para la gente que tiene hoy día problemas y que no tuvo acceso al último bono. ¿Cuál es el problema? Que nos exigen prácticamente lo mismo y yo creo que allí tenemos un problema que arreglar con urgencia porque lamentablemente no todo el mundo cuenta con estas fichas de protección social, los pescadores son independientes, no están acostumbrados a vivir de la limona y bonos, así que ahí tenemos un problema bastante complejo. Los dirigentes reiteran su rechazo al modelo económico que existe hoy en Chile, que mantiene señalan a los trabajadores en precarias condiciones. También anunciaron el envío de un documento al Subsecretario de Pesca y al Congreso para que se consideren temas que son vitales para el sector en materia de fraccionamiento. Que ponga en discusión un fraccionamiento de la merluza de cola y la merluza de trajalera, que según el Ejecutivo era un tema de no consumo humano. Bueno, nosotros le hemos demostrado todo lo contrario, ya que la merluza de cola siempre ha sido consumida por la pesca artesanal o por la gente en consumo humano. Entonces, bajo este tema, afortunadamente el Subsecretario nos ha dado respuesta inmediata de que va a tratar, va a ser la gestión de poner este tema en discusión con las ambas comisiones de ambas cámaras. Bustos señaló que si el tema tiene acogida, sería una buena señal en el afán de buscar el reparto de los recursos de manera equitativa entre la pesca artesanal y los industriales. ¡Suscríbete al canal!